El regidor Humberto Ortiz indicaba que por insulto no hay tipo de suspensión. ¿Qué es cierto? Bueno, parece que no ha leído el reglamento y la ley orgánica de municipalidades. Justamente, si no mal recuerdo, en su artículo 25, la ley orgánica es clara. Una falta grave es el insulto. ¿Este proceso de alguna manera no debilita la gestión municipal? ¿Uno considera eso? Nosotros no somos causantes, por ejemplo, de una gestión débil producto de una serie de situaciones personales que están atravesando tanto la señora Victoria Espinosa como el señor Cortés. Nosotros no somos responsables de que tengan tantos juicios. Nosotros no somos responsables de que haya estado 10 meses fuera de Chimbote o no sé dónde. Entonces, la debilidad es producto de su gestión misma y sus problemas personales, no del pleno. Nosotros estamos llanos a apoyar siempre, por eso queríamos formar las comisiones para poder trabajar desde los primeros días del año, pero ahorita hay una... ¿Cómo toma las declaraciones de la regidora Marielena García, manifestando que ellos son gobierno y que no se sienten minorías? Bueno, ha dicho que son minorías, reconoce, pero que son gobierno, ¿no? Bueno, yo creo que hay un espíritu de soberbia y de desesperación. Entonces, el verdadero yo de la alcaldesa se refleja en cuando ella manifiesta de que cuando sean alcaldes hagan lo que quieran. O sea, ¿qué está reflejando su yo? O sea, que ella está haciendo lo que quiere y se enoja cuando queremos poner un poquito de orden y llega al agravio, ¿no? Entonces, nosotros, vuelvo a reiterar, no vamos a... Personalmente yo no voy a contestar con insultos, voy a contestar con la ley en la mano y estamos haciendo las acciones pertinentes. La alcaldesa, aducida regidores que ustedes están entrando a hacer política, definitivamente que quieren buscar protagonismo ante todo esto. Bueno, miren, me llama la atención, me quedo mucho más preocupado que la alcaldesa se esté perdiendo totalmente personalidad y se esté desconfigurando. Yo creo que hasta para mentir o para agraviar hay que tener creatividad. Y en este caso, al señor Cortés se le ocurrió utilizar el término candidatitis y la señora repite candidatitis. El señor Cortés dice ah, la señora dice ah. El señor Cortés se le ocurre hablar un disparate, la señora lo repite. Yo creo que como alcaldesa está dando una mala imagen, debe tener personalidad, autonomía, ella ha sido elegida y que no se deje llevar con esos adjetivos calificativos, ¿no?